¿Cómo está el equipo de moral, anímicamente, como has llegado la semana? Bueno, hemos vuelto a tener dificultades durante la semana a nivel de lesiones, pero lo positivo es que se van resolviendo y eso sí que yo creo que está ayudando la moral del equipo. El equipo sigue teniendo los mismos problemas que pudimos identificar después de Fonlabrada, que aún somos un equipo con dudas para mantener el tono adecuado durante 40 minutos de partido, que no tenemos muchos jugadores inspirados como para marcar diferencias dentro de los partidos o solucionar muchas cosas y que la confianza, que la confianza en este sentido, pues debido a la presión de los resultados, aún es más difícil. Pero estamos trabajando lo mejor que podemos trabajar, yo creo que en todas las cosas estamos un poquito mejor, incluso a pesar de que ha habido otro resultado negativo, pues también estamos con un poquito más de confianza. El equipo yo creo que defiende con más calidad, atacamos con más calidad y tiene más tono. Ahora vamos a ver si es el suficiente. ¿Tú me contiene a todos los jugadores? ¿Está ya alguien Pedro? Sí, Pedro ya está, ya ha entrenado al 100%, ayer es el primer día ya que estuvo al 100%. Andriu se ha perdido también toda la semana. Pedro llevaba dos semanas y media sin entrenar y lo que pasa es que entre medio hubo esos 11 minutos de partido contra Fonlabrada. Andriu ha estado también toda la semana sin entrenar, ayer ya entrenó, y entrenó no al 100%, pero bastante bien. La única baja es la de Miquel, que aún le queda una semanita más. Tuvimos a principio de semana también un proceso gripal de Julen, pero que la verdad que por su esfuerzo y su mentalidad no repercutió en el trabajo. ¿Qué espera tu partido, Joven? Se vuelve a jugar en casa, se vuelve a jugar contra un rival, entre comillas, que no se gusta mucho a ti, pero es nuestra liga, también es un equipo de la zona, diríamos, media baja. Bueno, pues es contra un rival que te exige estar muy bien de mentalidad. Es un rival que su media de anotación en los últimos cuatro partidos es de 83 puntos por partido. Que su porcentaje de tres, la media de su porcentaje de tres en sus cuatro últimos partidos es de un 44% de triple. Y que su media de tres de dos jugadores para ellos determinantes en todo esto, que son Bamford y Nachbar, es de más del 50% de triple. O sea, es un equipo que está en este momento inspirado ofensivamente, que está inspirado en encontrar puntos, y que especialmente está inspirado desde la línea de tres, y que esto se personalifica especialmente en estos dos jugadores. Pues bueno, pues va a ser muy importante, ¿no? En este sentido, lo bien que lo hagamos y la fuerza mental que también tengamos. Porque a pesar de algunos, ellos van a encontrar lanzamientos, ¿no? Algunos bien defendidos y algunos, esperemos que todos bien defendidos, pero a pesar de estar bien defendidos, pues ellos van a encantar lanzamientos y poder encontrar aciertos, ¿no? Y en ese momento, pues nosotros tenemos que responder mentalmente y el trabajo está en 40 minutos o más a hacer todo lo posible para que ellos no se encuentren incómodos. Especialmente la inspiración de estos dos jugadores. Y luego, pues nosotros también encontrar calidad en nuestro juego, dinamismo, confianza, profundidad, no perder tantos balones como hemos perdido hasta ahora en esta liga, en el rebote no perderlo. Y a partir de aquí, pues yo creo que nosotros tenemos nuestras posibilidades. ¿La victoria de Hume no puede esperar más? Ojalá que no esperase más, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que si me paro en la parada de bus, empiezo a esperar la victoria a ver si llega y no va a llegar, ¿no? Tengo que hacer cosas para buscarla, tenemos que hacer cosas para buscarla. Y nuestra mentalidad para buscar esta victoria está en el trabajo de cada día. Y el trabajo de cada día, la verdad, es que estoy satisfecho. Los jugadores lo están pasando mal a nivel, pues porque esta situación no es cómoda, pero están respondiendo con trabajo y hay jugadores que empiezan a hacer notar su capacidad de liderazgo en cuanto a que quieren sacar fuerza de todo esto. Y bueno, y eso sin ninguna duda es lo que más esperanzas me da. El jugador es con experiencia en la liga, en el equipo, en las nacionales, ¿y ellos tienen que tirar del carro para que el resto les acompañe? Todos tenemos que tirar del carro, ¿no? Pero lo que está claro es que ellos, si han estado tanto tiempo en la liga, es que denota un carácter, denota, yo creo, también una experiencia importante para entender estos momentos, y denota que al final sabes lo que se tiene que hacer en un campo, una liga tan compleja como es esta liga, ¿no? La liga endesa, en la que pues ellos yo creo que pueden ser protagonistas, ¿no? De estirar al equipo, pero mi mentalidad está en encontrar a todos. Cuanto más seamos, mejor, porque ya, insisto, tenemos un problema de tono 40 minutos, y este problema de tono no lo vamos a solucionar con cuatro jugadores. Necesitamos 11, los 11 que tenemos. ¿Está siendo difícil, Jaume, estas semanas, que no tenía que llegar a esa primera victoria, venir a entrenar, hablar con los jugadores, convencerles de que este es el camino, y que con este camino al final van a llegar los tiempos? No, es que me dedico a la profesión que siempre he soñado tener, a ser entrenador, y ser entrenador, se tiene que ser entrenador en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Y ahora es un momento de alto reto, un reto enorme, y como es un reto, pues me encanta venir a entrenar, me encanta venir a trabajar con mis compañeros de staff, me encanta venir a trabajar con mis jugadores, y pues en eso estamos, ¿no? Está claro que la alegría, ¿no? En cuanto a las cosas como se hacen y todo eso, pues con victorias y con la confianza, con el resultado del trabajo, pues sería mucho más fácil. Pero no es así, o sea que no nos vamos a lamentar, ¿no? Y lo más difícil de todo es no poder trabajar con tu 100% de condiciones, ¿no? Aún no poder entrenar a días sin poder hacer 5 contra 5, pues esto es lo más difícil. Pero ahí también hay un reto, y yo creo que lo hemos sacado bastante bien. Te hablabas antes de la inspiración de Banford, de National Art, propio Benning, y para alguien por dentro, o sea, ellos tienen varios referentes, diríamos. Ahora sí, muchas veces de la inspiración de tu equipo, No solo se tiene que encontrar un jugador, sino varios que estén inspirados a la misma parte. ¿Y esta es un poco la sensación que tiene dentro del equipo, encontrar en el mismo partido y durante más tiempo tres o cuatro referencias? Sí, pero en eso yo hago lo que creo que tengo que hacer, que es generar confianza. Pero a partir de aquí no hay muchas cosas que hacer más. Bueno, sí, cuando aparezca, agarrarse a ella, ¿no? Y orientar juego para agarrarse a ella. Pero como es ese límite que tengo, pues yo pretendo buscar otras cosas, ¿no? Y en este caso, pues, que nuestro juego tenga fluidez, que puedan, aunque sin inspiración, mecánicas de juego nos lleven a conseguir puntos, ¿no? Y seguir mejorando nuestra defensa para no depender tanto de esta inspiración ofensiva. Yo creo que que ha sido un poquito lo que nos ha sorprendido es que en todo este proceso de liga, tiempo de liga que llevamos, nos ha costado hacer frente, ¿no? A los malos momentos. Y los malos momentos han comportado peores momentos. Y eso, pues, evidentemente, agarrándonos a una inspiración en concreto, pues no nos ayudaría. Pero si no hay, tenemos que agarrarnos a otras cosas, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, necesitamos agarrarnos a nuestra fuerza mental, que nos permita, pues, desarrollar, pues, la mejor defensa que podamos y atacar con el mejor rigor, con el máximo rigor, la mejor, y la mejor, sobre todo, fluidez que tengamos, ¿no? Y, bueno, pues, pues en eso estamos. Yaume, ¿consideras este mes clave, como el que decía Juanjo, partidos de nuestra liga, todo el mundo? Bueno, a ver, todo lo que llevamos, lo que llevamos clave, ¿no? Nosotros, al empezar la liga, sabíamos que no podíamos empezar al 100%, pero siempre trabajamos, aparte de lo que trabajamos, lo que ya trabajamos a corto plazo, también siempre trabajamos un poquito a medio plazo en cuanto a hacer crecer al equipo, prepararnos físicamente también, ¿no? Para que cuando ya llegaría este momento pude estar de la mejor manera posible. Yo creo que estamos muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ha sido una desgracia de las lesiones. Pero que estamos muchísimo mejor y estamos en buenas condiciones para afrontar este momento. Ojalá afrontásemos este momento ya con la garantía de tener, insisto, ese tono para poder llevarlo a cabo durante 40 minutos. Ojalá afrontásemos este momento con la garantía de tener más de un jugador inspirado y con la garantía de tener una confianza de alguna victoria para que nos diesen, pues, más tranquilidad y más comodidad. Pero es lo que hay. Y en eso vamos a afrontar este momento, lo primero, este partido de domingo con nuestro 100% de mentalidad. ¿Crees que una incorporación ayudaría a subir el tono? ¿Es el tono que dices que no no tiene un equipo? Probablemente. Pero eso no está en mis manos y creo que hay prioridades antes. Lo que sí que está en mis manos es trabajar al 100% con lo que tenemos para ayudarles a todos a ser mejor, a que se sientan mejor y a que como equipo seamos más competitivos. No sé si habías estado una vez 0-7 como estás tú anímicamente. Sí, 0-8. Y estoy convencido, bajamos esta temporada, pero estoy convencido que nos hubiésemos salvado. Estoy convencido. Si no hubiese habido un entrenamiento que hubo dos jugadores titulares que se rompieron la rodilla en el momento que ya habíamos ganado dos partidos seguidos y que entraba una fase de calendario, bueno, yo estoy convencido que nos íbamos a salvar. Porque el equipo había mejorado, había crecido, había aprendido a sustentarse con sus virtudes y a vivir con sus no virtudes y estábamos fuertes mentalmente. Lo que pasa es que esa castaña de ese día de ese entrenamiento que en cinco minutos dos jugadores titulares se rompieron la rodilla afectó evidentemente a nuestro nivel deportivo. Yo creo que lo trampeamos a corto plazo, pero al final ya no tuvimos fuerza para acabar la temporada con una buena mentalidad. Al final, a lo que tienes, ese puede ser el límite. Con lo que tenemos, yo creo que lo conseguiremos.